En el desarrollo del plan Choque Seguridad 360 para contrarrestar todo tipo de delitos, la Policía Nacional, a través del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, lograron la captura en flagrancia de una persona por agredir físicamente a su madre. La aprehensión se desarrolló en el barrio El Oasis 2. Según el informe de las autoridades, Jason Trigos, de 27 años, se encontraba presuntamente maltratando a su progenitora, asimismo que había causado daños a la residencia. Por lo anterior, fue detenido y posteriormente trasladado hasta las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata URI, donde deberá responder por el delito de violencia intrafamiliar y daño en bien ajeno. En la Clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe, contamos con el servicio de imaginología, que está compuesto por una sala de radiografías, tanto convencionales como especializadas, y una sala de tomografía que cuenta con un tomógrafo de 128 cortes, que nos permite realizar cualquier tipo de tomografías, tanto convencionales como especializadas, incluyendo todas las imágenes cardiovasculares. Gracias a la tecnología de nuestros equipos de ayuda diagnóstica como imaginología, podemos definir de una manera más eficaz los diagnósticos de los pacientes a través de imágenes radiológicas, tales como la radiografía, que hacemos estudios especializados, como los coloporenema, el tránsito intestinal, los estufadogramas, que le permiten al especialista definir con mayor prontitud el diagnóstico de nuestros pacientes. Al igual forma, el servicio de tomografía, que está especializado en estudios cardiovasculares, que nos ayudan para la definición de pacientes, en el servicio de hemodinamia y cardiología no invasiva. Hasta el momento, llevamos múltiples cirugías entre pacientes adultos y pediátricos con un 90% de éxito intraoperatorio y posoperatorio. Esto nos permite ser más eficaces en la definición de nuestro tratamiento quirúrgico, ayudando a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida. Nos caracterizamos en brindar un servicio humanizado con un talento humano altamente calificado para brindar un excelente servicio a nuestros usuarios. Nuestros servicios están disponibles las 24 horas, tanto para nuestros pacientes hospitalizados como ambulatorios. Porque en el Grupo Clínica Médicos lo damos todo.